En el momento en que el paciente viene por una segunda, tercera, cuarta opinión y ya ha sido rechazado por otros grupos oncológicos para la cirugía, esto significa que si bien tiene todavía potencial curativo o potencial paliativo para que el paciente prolongue su vida por años, el médico o el conjunto de cirujanos oncólogos no ha elegido operarlo porque considera de gran dificultad y alta mortalidad la cirugía. Este tipo de pacientes para nosotros son un reto, pero también confieren una conexión impresionante con ellos, un compromiso enorme y una gran responsabilidad, dado que vamos a hacer cirugías de más de 10 horas en las que nos vamos a dedicar a quitar todo el tumor para poderlo dejar en resecciones con cero tumor y de esta manera la quimioterapia, la radioterapia tengan menos dificultad para el control de la enfermedad. Bueno, hay dos tipos de cánceres en los que se requiere tecnología de punta. Aquellos que son incipientes, como por ejemplo el cáncer de próstata, un tumor de 3, 4, 5 milímetros, que antes requeriría una cirugía grande como la prostatectomía radical. Hoy día se puede tratar, por ejemplo, con congelación o electroporación por medio de agujas que se colocan en el periné, guiadas por ultrasonido. El paciente puede egresarse el mismo día o al otro día sin mayor dificultad y estamos hablando de cánceres incipientes, pero por ejemplo un cáncer avanzado que tiene metástasis en el hígado o en el pulmón, en general una o dos metástasis pueden ser o tratadas con microondas o con criohablación o con electroporación, con agujas guiadas por tomografía y estamos tratando un cáncer con metástasis también con un mínimo tratamiento que requiere como máximo un día de hospitalización. Y en últimas, en cánceres muy avanzados, donde hay tumor, por ejemplo, pegado a la vena cava, a la aorta, un tumor que ya no se puede quitar de esa zona, ese tumor en ese lugar se termina, por ejemplo, congelando o dando electroporación para la destrucción de este tumor tan adherido a la vena cava, a la aorta. Si nosotros pretendemos tratar de quitar una metástasis, por ejemplo, en la parte más central del hígado, esto se llama hilio, por donde entran las vías biliar, la vía biliar, la vena porta, la arteria hepática. Si intentamos quitar una lesión en ese sitio, es un reto enorme y el paciente puede tener un sangrado extremo. Si en este caso nosotros usamos electroporación o congelación, podemos lograr destruir esta metástasis con un mínimo riesgo. Como verán, es extraordinario el uso de estas tecnologías para convertir lo que antes era extremadamente difícil en algo bastante sencillo. La meta que nosotros nos imponemos cuando vamos a realizar cirugía extrema es llevar a que el paciente logre vivir un promedio de dos años estable. Esa es la meta para poder abordar un paciente para cirugía extrema. Ciertamente es difícil curar un paciente en estas situaciones, sin embargo, algunos llegan a curarse. Por ejemplo, cáncer de ovario que tiene 200 o 300 implantes en el intestino, en el área abdominal y que nosotros, por ejemplo, con la tecnología láser diodo leonardo, vaporizamos 100 o 200 implantes. También podemos quitar órganos y al final damos con una tecnología que se llama, es un dispositivo para la aplicación de HIPEC, esto es quimioterapia intraperitoneal hipertérmica a un promedio de 43 grados centígrados. Nosotros damos este tratamiento complementario dejando cero tumor visible, el paciente tiene la oportunidad de prolongar su vida por más de dos años de manera estable. De otra manera, el paciente normalmente fallecería en uno, dos o tres meses. Otro ejemplo de cirugía extrema, por ejemplo, es la de cáncer de pulmón o metástasis en pulmón que ocupan la totalidad del pulmón que han desplazado el mediastino, que es el corazón del otro lado o si está de este lado lo han desplazado de este lado y meterse a ese territorio en donde ya nadie quiere operar requiere cirugías extremas en donde si logramos la resección total podemos llevar a la primera meta dos años de vida más al paciente de manera estable. De otra manera, el paciente pues iba a morir ahogado por falta de aire dado que este pulmón ya no funciona, el otro ya se encuentra muy comprimido y a lo mejor el paciente está a días de fallecer. Si tenemos éxito en esta cirugía extrema podemos lograr o primera meta dos años de vida de manera estable.